Con lo que me castiga, primero antes de todo, hermano que Dios te bendiga Lo repito putito, tengo lo que castiga, espera te voy a tener que contestar lo que vos me digas Lo que vos me digas si sos remocho, pero tengo rima en realidad te digo te parto en ocho En realidad te digo vengo y te desquito, que Dios me bendiga mi hermano yo ya estoy bendito Te cuenta mi hermano que lo voy partiendo, me parte la chota en ocho para después seguir comiendo Yo lo estoy haciendo, vos ya sabes muy bien que en esta defrita vos vas perdiendo Es verdad a tu rima los nightcrans siempre hay en ala, como no fan de código las acá te jala Pero bueno en realidad estoy bien y te cagas palo porque cuando tengo rima la batalla ni regalo No, no, vos no la regalas, vos solamente la entregas, como a la nalga vos la haces por allá Por allá vos no esquivas, pero me parece que derribas, porque esta activa pero tu piba que va pa allá Es verdad solamente te digo que ahora, mi rima viene enseguida como loco, como tora En realidad mi rima impactada, la cola la hago por allá, por eso la cola te quedo parada No, no se que es frayarte mi cola, solamente vos apuntaste, no a mi distrate, sino a mi bola, trola Date cuenta mi rima que motora, voy tranquilo en la moto, indo un terremoto a toda hora Es verdad solamente rima que derrita, apunté para ahí porque dijeron pa jugar la balita Pero bueno en realidad mi rima que viene y decapita, anteo Miranda como ahora se te cae la grimita Ya, que habla de la balita, vos sos un copi, hablamos la balita y vos pone tu opi Y vos sos un soquete, porque mi hermano puede ser mi hermano que te mato Ey, vos sos puto porque escucha a Cocuyuela, no pongo el opi, vos pone la rayuela Pero bueno en realidad parece poner todo el circulo, después para que buce de balón tome testículo Yo no soy Cocuyuela, pero yo le meto flow, hijo de puta vos sabés que yo te mato hoy Mi hermano que yo tengo el mando, no escucho Cocuyuela, pero que tu hermana la siga chupando No, que flayaste, solamente en realidad te digo a mi hermano vos sos un desastre Porque en realidad te doy el ibuprofeno, no escuchas Cocuyuela, pero es Cocuyuela como todo un rueno Me había olvidado, disculpa Fue la pegada, fue la pegada, estoy perdido, me quedo hoy anoche y me levanté hace un ratito Entendemos Yo, el Chedi ya contra mi no, contra mi no Mi hermano vos andas caminando contra mi camino Pero este hijo de puta, no se lo que flasho Puede ganarle a todo guacho, pero a mi no A mi no si ya te gané como 5 veces Es que solamente el Chedi parece que nunca crece Y solamente en realidad te digo de rapa De a mi no nombra a mi nombre porque es tu papá Este es el emblema, vos tenés un problema Vos decís, dijiste hoy te escucho Cocuyuela Pero yo subo hasta las nubes con un ratra baja No cuco Cocuyuela, pero lo que sube baja Lo que sube baja Solamente te digo mi hermano que siempre le pongo al bombo y caja Es que solamente te digo, te adivino Si, es verdad estoy enfermo y con el beat de juro Vos hablás del bombo y caja Vos hablás del bombo y caja Yo te lleno el bombo Vino el Chedi y la cola que a vos te raja Oh baby, tengo un club que ya trabaja Por favor mi hermano, andate para otro lado Ey, solamente en realidad hay improvisación Que vos llenas bombos, pelotudos Y te conocen como papagarrón La diferencia no es mala improvisación Cuando tiro rima en realidad este es el envión Yo men, yo sueno un espaldante Vos me decís que soy papagarrón Porque te bautizas vos y habías ganado un rapero antes Yo tengo un club que sube en la gigante Por favor me ganes Tienes veces no te hagas ser importante Oh baby Dado de cuenta de 3, 2, 1 Pasa un iCram